Hijo, hija, dirige tu mirada hacia mí, de mí recibirás el auxilio, yo te daré fuerza en medio de tu lucha, yo te levantaré cuando hayas caído, yo te alimentaré, yo te vestí, yo estoy pendiente de todas tus necesidades, no mires con desconfianza, yo soy tu Dios, tu amigo, tu Padre, yo sé que no es fácil, yo sé que te sientes solo, sola, pero hoy te digo, ánimo, ten fe, porque como un fiel guerrero vas a vencer todas las batallas de esta vida, tengo un lugar grande para ti, junto a los vencedores, junto a aquellos que siguen adelante sin importar los tropiezos de la vida, de aquellos que se levantan sin importar las veces que se hayan caído, de aquellos que siguen adelante, que avanzan sin mirar atrás, porque saben que la meta es grande, que el propósito de sus vidas es más grande que el momento presente. Hijo, hija, no te angusties, ten fe, ten ánimo, hoy dirijo hacia ti estas palabras para que entiendas que no estoy ajeno a tus necesidades, yo soy un Dios de bondad, un Dios de misericordia, yo tengo compasión de ti, yo estoy pendiente de ti, escucho tu oración, tu petición y hoy tengo un plan maravilloso contigo. Estas son mis palabras, sigue confiando, sigue esperando, no te desanimes, sigue orando, leyendo mi palabra, porque de cierto te digo, tú vas a vencer, los demás se van a sorprender con lo que haré contigo, porque tú eres mi hijo, y yo no te voy a defraudar, confía en mí, no te desanimes, te amo hijo mío, te amo hija mía.